Mi joven profesor de amor Soy experta en saberme amar Contigo todo es especial Lo más extraño y natural Con tu cuerpo me dejo llevar hasta el final Y poco a poco sé algo más Del gran lenguaje del amor Que es más allá la luz del sol Y la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer Huele a claridad Ni quien iba a decirme a mí Tan seguro como yo estaba Que confiaste entre mis brazos Y me desarmara Era yo quien le pedía amor Era ella quien me saciaba Con un beso me hacía suyo Me resucitaba Y quien iba a decirme a mí Tan seguro como yo estaba Que temblaste entre mis brazos Y me desarmara Ni quien iba a decirme a mí Tan seguro como yo estaba Con un beso me hacía suyo Me resucitaba Con sabor a cumbia Jesús Martínez ¡Guau! ¡Qué excelente! ¡Estamos en semifinales!